Isla Record Un año que se termina, otro año que llega ya, espero que a todos llegue, salud y prosperidad, otro año que va llegando, otro que por ahí se va, que venga todo lo bueno y lo malo que de atrás, aquí entre las familias, poder todo celebrar, también entre los amigos, todo bonito pasar, yo vengo llegando, y esto está prendido, y esto está encendido, si no te sacude, oye, te metes en un lío, yo vengo llegando, y esto está prendido, y esto está encendido, si no te sacude, te metes en un lío, Muy inseguro, con Juan Burbano, el que trae el sabor Otro año que llega ya, muchas metas, muchos sueños se cumplirán, se cumplirán Así este fin de año, todos felices estar, un año que llega, otro que se va Que nuestras metas y sueños, se cumplan ya, se puedan lograr, se haga realidad, pueda disfrutar Yo vengo llegando, es que yo vengo llegando, y esto está prendido, y esto está encendido Si no te sacudes, oye, te meten un lío Yo vengo llegando, es que yo vengo llegando, y esto está prendido, y esto está encendido Y no te sacudes, te meten un lío Seguro, seguro Oye, gozando Y en este fin de año que la pasemos de lo mejor, junta a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los rumberos, a las rumberas Oye, Arme Quintero Yo ya me voy yendo, alegre y contento, y en este momento, la rumba te vino Yo te bailo, yo te gozo, o no bailo Isla Récord I am the user Paz Colombia 7 8 11 12 12 16 Gracias.